¿Qué tal amigos? Y ya estamos de vuelta. Hoy he decidido un poquito salir de casa, pero pues dije, bueno, vamos a ver qué encuentro. Vamos a conocer un poquito de la ciudad de Torreón y después nos pasamos a Gómez en este recorrido. Ya acabo de comprar unas cositas, unos recuerditos ahí, a ver cómo nos va. Quiero probar un poquito de la comida típica. Aquí ya me dijeron que las gorditas, ahí en el local donde compré justamente esto, me dijeron que el cisne es bueno para las gorditas, pero vamos a ver, donde se me antoje, me paro y compramos algo. ¿Les parece? En un ratito nos vemos. Amigos, y ya estamos otra vez aquí caminando. Ya llevo un ratillo caminando. Algo que se me hacía raro es que durante el camino que hice no encontraba yo gente caminando y eso, no sé, se me hacía raro. No sé si porque sea lunes tal vez la gente esté trabajando y no les da mucho tiempo de caminar, pero es una avenida muy bonita. Algo que me ha impresionado es Torreón, es muy limpio, eso sí me he dado cuenta. Y aquí, mira, tenemos el Soriana. El Soriana es uno de los súper más relevantes de aquí. Se los quería yo mostrar nada más así porque realmente quiero, bueno, veo del otro lado unas gorditas. Vamos allá, a ver qué les parece. Les muestro, vamos allá. Bueno, vamos a seguir caminando mejor. Vamos a ver si hay otro lugar donde podamos comer a gusto. Las gorditas que son tan famosas, ya las probé, eso sí. No sé, probé puras de carne asada. Sí son buenas, la carne asada es totalmente diferente a lo que como o lo que conocemos allá en Playa de Carmen. Es diferente, es más jugosa, aquí está más rica. Pero tengo la curiosidad de probar los otros guisos. Entonces vamos a seguir caminando, ¿sale? Un momento nos vemos. Espero ya encontrar otro lugar porque tengo hambre. Son la una de las tardes de desayunado, así que ya quiero comer. Bueno, hace un momento les estaba yo diciendo que tenía yo hambre y allá en la otra esquina está la señora de las gorditas. Pero bueno, vamos a probar otra cosa. Aquí con Don Pancho. Sí. Y es... Lonches de adobada y carnitas. Lonches de adobada y... Y eso son tortas prácticamente. Sí. Pero con algo que los caracteriza aquí de la región, ¿no? Sí. Entonces vamos a pedir una adobada que es la especialidad y una de carnitas para ver qué tal. Se debe de comer, dice, con aguacate. No soy muy amigo del aguacate, pero si es así como se debe comer, pues vamos a comerla así. ¿Qué precio tiene? Es de 45 pesos. Ok, sí, está bien. Vamos a ver. ¿Con todo nos come? ¿Qué es con todo, perdón? Este, mire, poner tomate, roya y chile. ¿Sin chile? Sin chile. ¿Los dos sin chile? Los dos sin chile, por favor. ¿Y este pan es...? Completamente la comida. Ok, ¿y se llama el pan...? Pan francés. Francés, ok, ok. No, 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 no. Vamos a comer ahorita esto. Vamos a ver qué tal. Ay, no, manzana, manzana mejor. No, la Pepsi es... Patrocíname, Pepsi, ¿no? Y te tomo, no hay ningún problema. Este también es un paro. No, 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 no. No me equivocé, está muy rico. Ojalá es raro, ¿verdad? Realmente es raro. Ver, ojalá es raro. Ay, está muy rico. Es muy recomendable. esto que se llama lonches el pan francés me dice que es típico de aquí de la laguna y en la canada está rincísima, está muy muy rica pues yo les dejo, un momento nos vemos